Hace un rato que una tarjeta no me sorprendía. Es otra onda que al firmar te hagan descuentos automáticamente. Además, si quiero salir sin llevar bolsa, ya tiene Twin. Es lo más inteligente. Ahora entiendo por qué le pusieron así. Be smart. La tarjeta inteligente con chip ya tiene Twin. Con las tarjetas Banamex, lo tiene todo.